El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, inauguró 100 metros de las escalinatas del andador 1 de febrero en la Colonia Lomas de San Jacinto, sector 7, beneficiando con esto a 80 familias. Flor Dori Santiago Sánchez, presidente del Comité de Vida Vecinal de la Colonia Lomas de San Jacinto, señaló que esta obra había sido una solicitud constante a las administraciones anteriores desde hace 25 años y que fue el licenciado Javier Villacaña quien dio cumplimiento a la misma. Indicó que antes de esta obra eran constantes los accidentes en este paso peatonal debido a la orografía del lugar. Pues sí, aquí a menos en el andador 1 de febrero, aquí beneficia más o menos como de 150 a 200 personas. ¿300, 250, 200 personas? 200 entre niños y adultos, entre niños y adultos y jóvenes, señoras y señores, como unas 200 personas. Nosotros tenemos acá en esta colonia, tenemos 25 años viviendo acá y va presidente tras presidente y nunca, nunca nadie nos había, nos había hecho caso para hacer este andador. Pero gracias al presidente municipal Javier Villacaña Jiménez, que nosotros confiamos en él y él confía en nosotros y gracias también a los colonos, a los vecinos que nos apoyaron con este andador, pues gracias a todos ellos se pudo realizar esta obra. Así mismo, heredir municipal Javier Villacaña inauguró la construcción de andadores en la colonia 1 de febrero y Margarita Maza en la calle de Insurquentes en Santa Rosa, Pansacola. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.